El viernes nos asaltaron un muchacho bastante corpulento, vino y empezó la plata. Compró primero cigarrillo, golosina, pidió la bolsita para que le ponga, y ahí nos sacó toda la plata. Una vez por mes, cada dos meses, siempre... ¿Siempre cae alguno? Cae uno. ¿A qué hora fue esto? Once y media de la mañana. ¿Pleno día? Pleno día. ¿Había gente? ¿Había clientes? Sí, había dos, tres personas, pero no le hicieron nada, ni... No, no, no. ¿Una persona grande, mayor o menor de edad? Unos 40 años, un tipo grande. Estaba mi sobrina acá, y ella dice que sí, que la apuntó con un arma. Pero capaz que era de juguete, andás a ver. Tranquilo, era uno solo. ¿Uno solo? Sí, uno solo. Llamamos a la policía, dice que pasa cada 10 minutos, y ese día no había pasado ni un día, ni una vez.